4 Journeys Estas trabajando en nuestro cuento trabajo, que fueron las 4 Journeys, que tuvimos que nos parar. 4 Journeys Que es un trabajo Queremos un viaje prehispánico Un viaje africano Un viaje de Asia Lo que me encanta es que la pieza Es una colaboración de la vida Se habla de cómo todos somos conectados Me aprecio a la choreografía Por tratar de contar algunas de estas historias femeninas Es una historia realmente uplifting A female voice Trying to learn this piece Through Zoom in a different country You never know That we went through all that Just to perform for y'all And to see it be put together Is magic